Música Ay bien, en la cabra molla de José Pita Camacho Es molla de los bocachos, del rabo y de las orejas Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos Si quieren gozar alegre esta linda navidad Canten conmigo muchachos que el ambiente bueno está Si quieren gozar alegre esta linda navidad Canten conmigo muchachos que el ambiente bueno está Ay bien, en la cabra molla de José Pita Camacho Es molla de los bocachos, del rabo y de las orejas Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos Mi madre me dijo a mí que no me case con tuerta Porque cuando están durmiendo parece que están despiertas Mi madre me dijo a mí que no me case con tuerta Porque cuando están durmiendo parece que están despiertas Ay bien, en la cabra molla de José Pita Camacho Es molla de los bocachos, del rabo y de las orejas Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos Ven conmigo a la ribera que la mar subida está Ya se fue la primavera, ya mi góndola se va Ven conmigo a la ribera que la mar subida está Ya se fue la primavera, ya mi góndola se va Ay bien, en la cabra molla de José Pita Camacho Es molla de los bocachos, del rabo y de las orejas Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos No te extrañe si no vengo la noche de Navidad Pues esta vida es muy corta y hay que saberla gozar No te extrañe si no vengo la noche de Navidad Pues esta vida es muy corta y hay que saberla gozar Ay bien, en la cabra molla de José Pita Camacho Es molla de los bocachos, del rabo y de las orejas Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos Yo no sé lo que me pasa cuando te oigo cantar Parece ciruela pasa y yo me voy a acostar Yo no sé lo que me pasa cuando te oigo cantar Parece ciruela pasa y yo me voy a acostar